Contigo los días de playa me dan más calor Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor Bebé en la cama me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ya no me latía A ti si te creo cuando me dices mi amor Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como emprendí Y soy un maquinón pero me tenían empty Me sentía fea como Betty Y ahora estoy pretty En la disco va dándome la botella, amor Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué carajo fue que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! Tengo los míos felices, eso es lo que siempre quise Yo no tengo gente que me envidia, yo lo que tengo es aprendices Quieren ser como yo, ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Desde lejos se les ve que quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta La gente rompiendo en lo que se espera Y yo sé que a muchos les desespera De todos los vestidos de todas las maneras Parezco Goku con las siete esferas La paisa llevando la delantera Dejándola alta como quiera Tengo manes peleándose por mí, sí, también las de izquierdas Y si les duele que la esté rompiendo como se supone, pues mala mía Puedo vivir como cuatro días sin trabajar, solo con mi regalía Tengo gente que no me creía queriendo trabajar en mi compañía Y mujeres que me dicen que por mí llevando sin miedo se cambiaría La bicha está la dura la tipa Rompe el show cantando hasta con gripa Llego a España y me dicen Tía tú, te mando un flow de la hostia que flipa Si te cero, hace rato pasé Mis fanos míos somos inseparables Me siento increíble Me siento imparable Quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Desde lejos a la venta Que quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta No te han dejado los peligros nocturnos Ni a las pruebas que llegan con la oscuridad Pues mil caras en tu derecha Y en mil a tu izquierda Pero a ti, nada te pasará I'll be on the drums No, no se vende ni se presta Baby, qué más Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien, pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien, pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo ese tiempo Papi, nos perdemos Nos perdemos Nos perdemos Y lo prendemos Pa' la secca algo Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podemos querer Y nos podemos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo ¿Qué más lo puede pasar? Que no vaya mal, esto ya fuera sal Tenemos justas pendientes por repasar Esto era un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa porque lo piensas Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Aprovechame que aquí estoy Puesta pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo No salgo a ese tiempo Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por probarte Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Yo no ando con nadie pero me tienen vela Ya estoy elevada me siento a tu vela Esto es un apuesto porque yo no te quita Y ese huerfanito necesita una mamá Ay, qué rico, cómo me pone el panty heladito Ay, qué rico, ese besito Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Uf, qué chimón verso de Maldi Sin Maldi no hay perreo Yo no apreté en la disco como nadie La peto gatita mansa Pero gatita se me reveló Me dijo que El alcohol todo el miedo se lo quitó Que debajo la parda nadie sabe Si usa panty o no Bellaqueo es lo que quiere Bellaqueo es lo que exige No me eches la culpa ya te dije Que yo en verdad no está bien virao Y a ti nadie te corrige Llega a la casa pa' que te corrige Que te quiero dar Más saco de baquesa nalga Rebo de ella me lo tiene Dándote como te encanta El chimbote tú eres adicto Y cacho no te gusta que te lo roce Como la canción de Yankee Rompe, rompe Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque si me quedo yo Estaba loca por casarte Para hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Yo traigo los bebecitos allá bajito Oye Esta vez junto a la bichota Karol G La bebe Suki Con este servidor Maldi Sin Maldi no hay perreo No hay perreo La música de la compañía Que me tiene confesando Esto que estoy sintiendo Desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual Yo te lo noto también Juré que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo de bandido fresco yo te lo quito Dije que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada Pero falta poquito Yo sé Que me falta poquito Me tiene diciéndole amor Tratándolo tierno No me gustaba dormir con nadie Ahora si no es con él A mi lado no me duermo Yo que solo quería una noche Para quitarme las ganas que le tengo Aquí siempre estoy para lo que necesita Y cuidándolo cuando está enfermo No sé que me ha pasado El en culo y me ha ganado Por ti no tengo ganado A todos los he dejado, sí En mí todos los he dejado, sí No quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das Te quedas o te vas Ya tú verás Pero ya se me ha perdido No sé que me ha perdido Pero no sé lo que ha pasado El en culo y me ha ganado Por ti no tengo ganado A todos los he dejado, sí En mi todo los he dejado, sí No quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das Me siento bien con lo que tú me das Te quedas o te vas Ya tú verás Pero Jure que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio pelito Lo dejo un día fresco, yo te lo quito Dije que solo sexo, una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorado, pero falta poquito Yo sé que me falta poquito No sé si es el alcohol lo que me tiene es confesando Esto que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual, yo te lo noto también 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 Te lo noto también Yo chica Una vez más El platito del sueño Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que meneándolo Tú eres asesina Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que meneándolo Tú eres asesina Mano pa'l aire, el pompón pa'l suelo Con la manito puesta en la cadera Cada quien lo mueve como quiera Pero mojalo pues Hasta bajo, hasta bajo Hasta bajo, hasta bajo, hasta bajo No, ma' pa'o, ma' pa'o, ma' pa'o, ma' pa'o, pa'o, pa'o Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que meneándolo Tú eres asesina Mano pa'l aire, la lata al suelo Pa' pa'l aire, el mundo entero sabe que meneándolo Tú eres asesina Cuando me daba tanto al piso, mama Reúna el corazón, se me empieza a alterarlo Mano en la disco, me dice, en algo representa La bichota tiene mambo en esa cadera Cuando empieza menea ese Bam, bam, bam Y yo, ven, ven, ven Muy bien, guay Sé que estás activa y yo estoy al cien Vamos a seguir bailando con la gente en la discoteca El humo y la guardia Yo ya no tengo la cabeza Pásame el agua que estás en la mesa Pa' tómame la todita porque me quiero replicas Y si ustedes quieren que siga la fiesta Ah, eh, party, vamos a andar, que amanica This is balance Hola bichota Jejejejejejejejejeje Esto no lo espero, ¿verdad? Jejejejejejeje Colombia, Pana Jambi, Oji Choms Andaba en soledad Como un perro realesco Tratando de llenar ese vacío Desde que no te tengo Un día me querías al otro no Te juro que no entiendo Intentando no perder la cordura Pero aquí me mantengo Caminando en una cuerda y viendo el precipicio Tú eres la causa de todos mis delirios Y hasta que te toca Dile que no la envidio Porque ya no me duele lo que quemaba restivio Recuerdo que le hablaba a la luna Y le pedí al sol Que por favor me devolviera Mi primer amor Aquella noche sin sueño Me hice amiga del alcohol Pero no era pa' olvidarte Era pa' evitar el dolor Y miraste pero se fue el barco Y tus fotos las boté Con todo y el marco Desde que lo hice Lo que era negro y blanco Fue cogiendo color Y por eso te recalco Que eso te hizo tarde Hace rato se fue el barco Y tus fotos las boté Con todo y el marco Ahora son noches de jangueo Ya no son de llanto Y si fácil me caí Más fácil me levanto Y el pajarito vuela Vete y vuela muy alto Porque yo no te quiero ver Ni en pintura Y hasta borré tu contacto Y no quiero que me llame, no Por algo fue que cambié de teléfono No quiero escucharte llorando Pidiendo perdón Cuando fuiste tú Quien tomó la decisión Y miraste pero se fue el barco Y tus fotos las boté Con todo y el marco Desde que lo hice Lo que era negro y blanco Fue cogiendo color Y por eso te recalco Que eso te hizo tarde Hace rato se fue el barco Y tus fotos las boté Con todo y el marco Ahora son noches de jangueo Ya no son de llanto Y si fácil me caí Más fácil me levanto Porque en el mundo No existen ni los finales tristes Ni los finales felices Pero si creo en los nuevos comienzos Y tú no estás ahí bebé Lo que se va Se fue Te lo perdiste bebé Te lo perdiste bebé Ey, perdón la hora Solo quería decirte que Lo que me pasó contigo no me pasaba hace mucho Me llamó a las dos que se había desvelado De intentar olvidarme se había olvidado Terminamos en el carro haciéndolo Y al terminar dibujamos corazón en el bajo Pero tú, 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 con esa actitud tú, tú Me he envuelto en el booty, es si está tú Cuando no pueda aguantar nada más, mami, siempre estás tú Yeah, esperándome para pagar la luz Tú me olvidas lo que hicimos Entre blona y botella de vino Soltándome el pelo, tú mirándome, mami, despisto Y si te queda lo que quieras, yo te cocino Mami, tú me tienes mal Quiero tenerte de frente Pa' que me digas cómo se siente Cuando estoy ausente Aunque sé que te tienes mal Que otro baby me tienten Pero pa' mí es indiferente Tú eres el único diferente Me tienes mal, pero me lo haces tan bien Que voy a hacer que ese culo se siente en una cayen Aunque seas una psycho, por ti explotó la cartier Disfruta del presente y olvídate de la hierca y estos cometemos errores Si no miras mis anteriores, disfrutemos del momento antes que todo se evapore Y aunque no esté en romance, sí quiero que te enamores y que mi cuarto de ropa interior decore Este cuerpito de jean Papi, esta curpa no tiene fin Yo que no me llamo Ivy Oye, quiero ser tu queen Ay, solo me llamo y solo en mi galpín Nos peleamos en la cama y la usamos como un ring Pero tú, 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 con esa actitud, tú, tú Te tengo envuelto con el booty y ese tatú Cuando no puedo aguantar na' más, papi, siempre estás tú Ay, esperándome para apagar el amor ¿Cómo he olvidado lo que hicimos? Entre blones y botellas de vino Soltándote el pelo, quitándote el panty mosquino Y si te quedas a dormir, lo que quieras te cocino Mami, tú me tienes mal Quiero tenerte de frente Pa' que me digas cómo se siente Cuando estoy ausente Oh, 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 the only chance Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tienes sin cojones Papi, me pose mamá Ni lo sabe, colón, me perro en Miami Qué chimba se siente Hacer el amor con otro Y qué queda entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y qué queda entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me broto Todo el día en la mía, estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodoto Que chimba se siente hacer el amor con otro Y qué queda entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Vamos a darnos estos tragos hasta el fondo Si se filtra algún video, no lo escopio De mi nota no responde Ese tío no es de España y está cachando Hoy te quiero perrear y contigo sudar No te puede jockear No te puede jockear Dicen que él es loco pero eso es mental Él lo hizo primero, no se puede quedar Me cansé de relaciones, no quiero más presiones Al menos, no me cansé de relaciones, no me lo hicieron Y me cansé de relaciones, no me cansé de relaciones Y así cero corazones rotos Y así cero corazones rotos Ella jugó a darte lo que más quería Yo jugué a creerte que nunca lo harías Ella con un beso, yo con mil razones Para estar confiando en tus explicaciones Ella te dio algo, mientras tú te arriesgabas Yo te lo di todo, tú no quisiste nada Ella es un segundo, y yo era para siempre Algo pasajero, te condeno a perderme Esta se la hice a ella Ella, que se cree que por bella Ella, puede robarme todo lo que nunca tuvo Ella, se la hice a ella Porque aunque sea tan bella Ella, cada que te acaricie Tu piel ya tendrá mis huellas Hoy quiero decirle a ella Que si fue así conmigo, también lo será con ella Tú no te mereces nada, no estoy hablando contigo Ella se merece menos de lo que hiciste conmigo Aunque intente sorprenderte Siempre será su castigo Que todo lo que te haga, tú ya lo hiciste conmigo Ella te lo arroba Mientras tú te arriesgabas Yo te lo di todo Tú no quisiste nada Ella es un segundo, y yo era para siempre Algo pasajero Te condeno a perderme Esta se la hice a ella Ella, que se cree que por bella Ella, puede robarme todo lo que nunca tuvo Ella, se la hice a ella Ella, porque aunque sea tan bella Ella, cada que te acaricie Tu piel ya tendrá mis huellas Hoy quiero decirle a ella Que si fue así conmigo, también lo será con ella Ella jugó a darte lo que más querías Yo jugué a creerte que nunca lo haría Ella con un beso, yo con mil razones Para estar confiando en tus explicaciones Esta se la hice a ella Ella, que se cree que por bella Ella, puede robarme todo lo que nunca tuvo Ella, se la hice a ella Ella, porque aunque sea tan bella Ella, cada que te acaricie tu piel ya tendrá mis fuerzas Hoy quiero decirle a ella Que si fue así conmigo, también lo será Con ella Hoy es sábado Indica las coordenadas que hoy nos vamos Oh, 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 oh Prendo el murciélago La madre del que hoy no veo y me emborracho Oh, 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 oh Bebé, manda a location Oh, 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 oh Oh, 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 oh Foto tu alcomo y dame en mención Oh, 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 oh Hoy tengo mala intención Oh, 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 oh Bebé, manda a location Oh, 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 oh Ella hoy no tiene hora de llegar No creen los hombres, una desconfiada Soltera pero dice que ella es casada Pero eso cambia cuando ve la evocada Muchos creepy en la mochila Dilatada en mi pupila Griten Yo quiero tequila Yo quiero tequila La nota está subiéndome Cabrón está terminándome Todas las baby están testeándome Hoy termino emborrachándome Y borracho no voy a guiar Porque si un poli me detiene Yo le voy a gritar Si cojones me quieren Quieren mandar lo que son A Twitch en el ID de colección O to' to' el congui dame en mi show Hoy tengo mala intención No me llames Yo te llamo La discoteca pa' nosotros la cerramos No estoy para reclamo Que el alcohol Ey, yo te tiro un col Pongo el baterr y no el de béisbol Me gusta porque te destaca Si a las envidiosas son pa' caleo con tanto oro en el cuello Baby, ya parezco una guaca Me gusta tu cuerpito de Kylie, tu carita de Barbie Tu novio puede frontear, pero Barbie no es Barbie Baby, mala la Ubi, poderle play a la movie Lo mío flow cool off duty, la nena grande los booty La otra vi uno, yo nunca solta con él Mi flow es de Neptuno y mi pelo de colores Yo solo tomo champán, el Richard Milly Play Pero Kayla es en mi chamber, esto me pongo insane Con su amiga hoy salió la de él Tú no la oyes, ella no es tu mujer Estamos todas solteras, el amor no es bienvenido No necesito un hombre, yo misma sola me cuido Baby, manda el location A Fichanelli de colección, chon, chon Fotote con cuidado en mención, oh 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 Hoy tengo mal intención, oh 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 Damas y caballeros, con canciones como estas que se separan Los simples artistas de los líderes, los simples cantantes de las leyendas Amal y Karol G, unión legendaria Las chinos que, hoy on the drums, yeah, yeah, yeah Hoy on the drums, música Real hasta la muerte, real hasta la muerte Mencita, eh Uh 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 ¿Qué pasa contigo? Dímelo Rrrrr Oh oh oh, be on the drums Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga, disque pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora, no Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero en la de Wembozor Será porque con otra está, fingiendo que a otra se puede mal Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla, holla Ay yo, I used to lay low I wasn't in the clubs, I was on my J.O. Until I realized you were epic feo So don't tell your guys when I'm still your bae-o Cause it's a new day, I'm in a new place Gettin' some new days, sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met I'm searchin' for a baddest bitch and you ain't met her yet Ay yo, tell him to back off, he wanna slack off Ain't no more booty calls, you gotta jack off It's me and Karol G, we let them racks talk Don't run up on us cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero en la de Wembozor Será porque con otra está, pidiendo que a otra se puede amar Un shot pa' la pena profunda, y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente, cualquier recuerdo no la atormente Ya no le copia nada, su hexa no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba, y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero en la de Wembozor Será porque con otra está, pidiendo que a otra se puede amar Ay, Karol G Karol G Nicki Minaj Ay, The Queen We The Queen The Queen I The Queen cuss follow olla p n Ya no te estaba buscando, ve Pero cuando coincidimos, bebé Fue una cosa que yo no sé Tú fuiste conquistándome Y en tus ojos yo lo noté Que tú querías ir Y en tus ojos yo lo noté 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 I think we should just be gonos Yeah, yeah I think we should just be gonos I'm running out of your love Oh, 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 yeah Yeah, yeah I think we should just be gonos I'm running out of your love You took my heart, it exploded Baby girl, ain't that enough Never been one for the rags and riches I swear you can't have all my stuff I ain't got time for none of these bitches to purse Be filling me up Filling me up Filling me up Filling me up I don't got time to purse for me up Purs for me up Purs for me up Purs for me up I don't got time to purse for me Yeah, yeah I feel like these drugs be working He got you a shirt, oh, that was so cute You know I caught you a Birkin I swear that life is not working Went too sick, I went to me serpents Like the devil was lurking Or was that what the parts did? Yeah, yeah Damage, 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 damage Xenix, 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 xenix No, I did not plan it, plan it I've been off the planet, plan it Yeah, I've been off the planet, plan it Yeah, I've been off the planet, plan it Yeah Took too many bars and xenix Yeah, this shit could just get romantic This shit could just get romantic This shit could just get romantic Yeah, I think we should just be grown-ups I'm running out of your love You took my heart and exploded Baby, girl, ain't that enough? Never been one for the regs But swear you have all my stuff I ain't got time for none of these bitches The perks be filling me up Filling me up Filling me up Filling me up I ain't got time to push me up Push me up Push me up I ain't got time to push me up Yeah I just landed on Mars Yeah I thought you were my star Yeah I can't see you From this atmosphere You are not here You are not here I wish that you would just disappear Every day I'm above a fear Leave a bloody cold and the light above here Every day, baby, I'm ballin' Yeah Givin' up my self-control Cause tryin' to keep away is hopeless Baby, will you let me know Let me know if it's showin' I'm ballin' I'm ballin' I'm ballin' I'm ballin' Whichever way you do it Gotta keep it light I'm ballin' There's never enough time for talkin' I'm ballin' I'm ballin' Move around each other like satellites How much longer till this tension breaks? I'm ballin' 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 You're gonna find another, find another Oh my Hulk can't take it anymore Givin' up my self-control Cause tryin' to keep away is hopeless Baby, will you let me know Let me know if it's showin' Whichever way you do it, gotta keep it light There's never enough time for a token Move around each other like satellites How much longer till this tension breaks? Watch you as you watch the door You're gonna find another, find another Oh my Hulk can't take it anymore Givin' up my self-control Watch you as you watch the door You're gonna find another, find another Oh my Hulk can't take it anymore Givin' up my self-control Givin' up my self-control Givin' up my self-control Givin' up my self-control Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico Dios mío Luego me dijo, que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Eh, y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico Dios mío Ay, Dios mío, qué rico Dios mío Ay, Dios mío, qué rico Dios mío Ay, Dios mío, qué rico Ay, Dios mío, qué rico Dios mío, qué rico Dios mío, qué rico Dios mío Él me jaló y me dijo, ven pa' acá Yo le dije lento y me hizo Yo sé que lo noto y no pude visitar Dejar de mirarlo y me hizo Él me invitó a salir a bailar Un perreíto de ese bien anormal Cuando me fui, él me mandó a buscar Y yo no pude, no, decirle que no Mi mamá me escribió Y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico Dios mío Luego me dijo Que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico Dios mío Ay, Dios mío, qué rico Dios mío Ay, Dios mío, qué rico Dios mío Ay, Dios mío, qué rico Ay, Dios mío, qué rico Él me invitó a salir a bailar Un perreíto de ese bien anormal Cuando me fui, él me mandó a buscar Y yo no pude, no, decirle que no No pude, no, decirle que no No pude, no, decirle que no Ay, Dios mío, qué rico Dios mío El mamá me escribió Y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico Dios mío Luego me dijo Que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico Dios mío Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico Dios mío Ay, Dios mío, qué rico People say I'm not gonna change, not gonna change I know that you like that You know where my mind's at Can't be tamed I'm not gonna play, not gonna play Oh no, I ain't like that Fuck him, I'm a wildcat Baby, break my heart Give me all you got Don't ask why, why, why Don't be shy, shy, shy Is it love or lust? I can't get enough Don't ask why, why, why Don't be shy, shy, shy Rah, 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 rah People say I'm not gonna change, not gonna change I know that you like that You know where my mind's at Can't be tamed I'm not gonna play, not gonna play Oh no, I don't like that Fuck it, mama, wildcat Baby, break my heart Give me all you got Don't ask why, why, why Don't be shy, shy, shy Is it love or loss? I can't get it, no Don't ask why, why, why Don't be shy, shy, shy La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Show yourself beautiful Wanna get emotional Oh Mmm Follow me, reason now We could work a miracle Oh Mmm, yeah Baby, break my heart Give me all you got Don't ask why, why, why Don't be shy, shy, shy Is it love or loss? I can't get it, no Don't ask why, why, why Don't be shy, shy, shy Uh, 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 jeje Mira, ahí me, Karol G, bebecita Anoel Ariadna hasta la muerte, ay, day Brrrr Baby, tú tienes marido Y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mi baby Ya yo lo sé Él te falló pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes tu novia Y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mi baby Ya yo lo sé Que ella te falló pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Tú eres infiel, eh, te gusta ganar, no te gusta perder Y los maridos son buenos amantes cuando estén traicionando a su mujer Y las traiciones te marcan Y nunca te olvidan Ni te cambian la vida Y si no te fallan en la entrada Te fallan en la salida Y nunca te cambian por algo mejor Te cambian por algo más rico Bebecita bonita, blanquita, bien rica Con molines chicos Tocándote y moliéndote toda y rompiéndote, eh Ahogándote, apretándote toda, truándote, uh, ah Baby, tú tienes tu novia Y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mi baby Ya yo lo sé Que ella te falló pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mi baby Ya yo lo sé Que ella te falló pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Chau 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 Gracias.